Hablamos en profundidad del caso de Fernanda Maciel, esta joven de 22 años que con 7 meses de embarazo desapareció hace más de un año en su casa. Esa semana, el miércoles pasado, tú nos planteaste que tenías una reunión pendiente con la madre de Fernanda, en la casa de Fernanda además, para poder confirmar cierta información que tú tenías y poder sentir otras cosas de manera ahí en el lugar. Esa reunión ya se llevó a cabo el día martes, recién pasado. ¿Cómo se gestó, cómo fue esa situación cuando llegaste, de hecho ayer estamos hablando de esa reunión, cuando llegaste a la casa, ¿fue con la mamá, había más personas? A ver, como siempre yo lo he explicado, cuando yo me reúno con alguien, la familia lo tiene que pedir, ¿ya? Y eso es fundamental. Si la familia lo pide también es porque tiene la confianza, ¿ya? Porque la familia, específicamente la familia de Fernanda, Paola, sus hermanas, no han, son muy reacios a buscar. Han tomado toda la información que les ha llegado, mensajes, llamados telefónicos, toman todo, ¿ya? Y ahí hay que ir cotejando, que es un trabajo súper complicado. Porque al final te llegan, no sé, cien informaciones distintas en el día y no puedes ir a los cien lugares ni cotejar las cien cosas. Entonces hay que empezar a ver, primero, quién manda la información, si hay creibilidad, si ya ha trabajado en otros casos, y de ahí empezar a desmenuzar la información que está en el día y no puedes ir a la casa. Entonces llegamos a la casa, que obviamente, y con mucho respeto yo me recuerdo absolutamente lo que se habló adentro de la casa. Sí puedo decir que del 1% que había, como claridad en datos y todo, yo salí con un 80% y quedamos con un 80% claro. Hay algo, Vane, que tú mencionabas, justamente el programa pasado donde estuvimos juntos acá, que era que tú querías corroborar cosas. Sí. Cosas re importantes. De hecho, hubo un aspecto que lo comentamos recién, de verdad, antes de partir del programa, de... Vane habló de unas palmeras, por la gente que vio la zona pasada, y una de las cosas que nos llamó la atención es que efectivamente dentro de las imágenes que había era... que había una palmera y había otra palmera pequeña que nosotros no le dimos mucha pelota. ¿Pudiste corroborar? O sea, se lograste... Mira, ahí están las palmeras. Mira, estamos viendo las imágenes. Y ahí después una imagen, por si acaso... Sí, de otra calle, me decías. Hay otra palmera chiquitita que nos llama la atención porque justamente tú habías hablado de esas palmeras. Sí. Vane, pero tú querías corroborar la información que a ti te había llegado. ¿Pudiste llegar a esa...? ¿Corroboraste cosas o no? Esa palmera, ¿no? Perdón. Sí, mira, por aquí va a aparecer. Ahí está. Esa, esa. ¿Viste? Que no habíamos tomado cuenta. Que no habíamos tomado cuenta la vez anterior. Es chiquitita, está en la esquina, entonces uno se fija más en el trayecto... En la grandota, claro. ...y las grandes que no en ese lugar. ¿Qué es lo que pasó? Cuando llegamos, lo primero que me sorprendió fue que en imágenes, así como lo estamos viendo, o cuando van los equipos para allá con cámaras, de la casa de Fernanda a esta casa llamada bodega, se ve un trayecto largo donde uno podría pensar, chuta, en el trayecto a lo mejor le pasó algo o no sé. No es corto como nosotros creíamos. Estando ahí es súper corto. Ah, claro. Por la televisión se ve más largo de lo que es. Se ve muy lejos la bodega de la casa. Sin embargo, es cerquísima. O sea, en un minuto yo de la casa, caminando normal, llego a la bodega y tranquila. Entonces, es un sector, aparte, que pregunta qué se hace la gente. Porque uno conversa con la gente, te paran. Yo voy siempre al vio vio y la gente se acerca. Dicen, vayan, oye, ¿qué pasa con este caso? La gente siempre se pregunta, ¿cómo nadie vio nada? ¿Cómo nadie en una calle donde hay casas, donde hay empresas, nadie vio nada? Sin embargo, corroborando ahí en el lugar, que primera vez que yo iba, yo necesitaba ir ahí, estando en el lugar nos dimos cuenta de que casi todas las casas, la mayoría de las casas, que no son empresas, son hogares de ancianos. Ah, es un barrio tranquilo. Claro. Y probablemente de gente, claro, y probablemente, dada la edad de las personas, no están afuera o no están preocupadas. Un barrio más solitario es. Vanessa, ayer martes, cuando tú llegas a esta reunión con la mamá de Fernanda, ¿cuál es tu primera sensación? ¿Cómo te sientes? Porque hay casos tuyos en los que tú llegas y te sientes muy mal, que te pasan cosas del día anterior. ¿Cómo fue en este caso puntual? Exactamente igual. Llegué, nos bajamos al frente de la casa de Fernanda, estaba a Paola esperándonos, a los dos minutos llegó su abogado, entonces dije ya, espérenme un poquito porque yo, para no entrar en blanco, porque no es lo mismo verlo desde la casa, hacer el croquis o desde acá, que estar en el lugar. Un segundo, estamos viendo en este minuto, mientras tú nos relatas justamente, imágenes, gentileza del matinal de nuestro canal, Hola Chile, de tu llegada a la casa de Paola, lo que nos estás relatando. Justamente, y ni siquiera me di cuenta que están grabando. Son secos los chiquillos. Estaba tan concentrada que no me di cuenta que estaban grabando. Entonces tú esperas, no llegaste a la casa, tratas de concentrarte previamente. Sí, yo no entré a la casa hasta que no me di la vuelta por el sector. Que es un poco el trayecto que había hecho ella, ¿no? Y hice el trayecto completo. O sea, ni siquiera era yo de aquí mirar hacia allá, sino que caminé, estuve mucho rato afuera de la bodega. En la bodega hay gente, porque trabaja gente ahí, por lo tanto, eso es bueno y malo. Es bueno porque en una de esas, y les pido, por favor, si nos dejan pasar un día, sería genial. Y lo otro, que es malo, es porque lo que haya ahí, habiendo gente, ya hay manipulación. ¿Energética, dices tú? No, las pistas. O sea, oye, hice el aseo hoy día. Claro. Algo se borró. Boté cosas limpias. Tú, Vanessa, has comentado en el programa en muchas ocasiones que cuando te acerca un lugar o cuando ha habido algún tipo de crimen, sientes algo físicamente. Sí. Puede ser dolor, se te duele la cabeza, las piernas. ¿Tuviste ese dolor físico en esta ocasión? No dolor, pero sí ahogo. Fue un ahogo súper extraño, que yo lo digo al aire en el matinal de Chilevisión, donde voy caminando y voy por la vereda, doblo, la primera imagen donde se veía doblando esa esquina, donde diga... Las que captan la cámara de seguridad. La primera cámara. Y hago ese mismo trayecto y empiezo a caminar, cruzo donde ella cruzó, donde cambió de vereda, hacia la vereda donde se encuentra la bodega, y ahí empiezo a sentir ahogo. Pero era un ahogo de... No de cansancio, porque no era caminar dos cuadras. Era una agitación. Era un ahogo como de angustia. Cuando tú sientes que tienes angustia y te falta el aire, pero es como una presión en el pecho. Entonces yo sabía que ella iba... Ella sabía que iba algo que... No obviamente iba a terminar en lo que terminó, pero sí, ella sabía que iba algo que no era juntarse con amigos, conversar, iba algo más incómodo.